Vives esperando que tu amor te vuelva a amar Él no se imagina que tu amor latente está Sueña que él te ame como él los cuento Donde un hombre ama y cuida de eterno Ay querida, querida, este amor no te está enumerando Querida, querida, este amor te está matando Solo él quiere nada más que tu cuerpo Mírame de frente, te diré lo que yo siento Ay querida, querida, sé tu amigo y ya no puedo Querida, querida, déjame amarte un momento Para mis hermanos de siempre, para el demonio, para el chale, luce, nieve, prima, presente Y sé que no es fácil mirarme como aquel que ama Porque vos le das la vida y él nada te da Yo solo te pido que lo pienses Él no te merece, quizá yo tampoco Ay querida, querida, este amor no te está esperando Querida, querida, este amor te está matando Oh, 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 oh Querida, querida Querida, querida Querida, querida Ser tu amigo y ya no puedo Querida, querida Déjame amarte un momento